Movimiento del Popo paraliza Puebla. Marcelo Ebrard visita Tampa apoyando a deportistas mexicanos. Falla en juego mecánico en Tabasco. Videos y fotografías han sido compartidas en redes sociales, imágenes del volcán y sus emisiones de lava, que han seguido durante horas, lo que causó caos en los aeropuertos cercanos, cancelando vuelos, al igual que paralizó la ciudad de Puebla por la caída de ceniza. Este lunes la alerta aumentó a amarilla tras la actividad del volcán. El secretario de Relaciones Exteriores estuvo este domingo visitando a los Tampa Rays y aprovechó para apoyar y tomarse fotografías con los deportistas mexicanos Randy Arosarena e Isaac Paredes. Los comentarios no se hicieron esperar tras la polémica del nulo apoyo al equipo de nadadoras en Egipto. Otra falla en juego mecánico provoca que se entrelacen canastas y caen sus ocupantes. No se reportó ningún herido, sin embargo, cada vez son más estas fallas, recordando el fatal accidente ocurrido hace poco en la ciudad de Nogales, donde resultaron heridos de gravedad. La población hace un llamado a protección civil para que se tomen medidas.